Sí, es mucho mejor. Un 2-0 que un 3-1, como pasó contra el Jerez, reconociendo que este equipo conozco bien el ambiente, sobre todo el estadio donde vamos a jugar y que ellos tienen bien cogidos y de eso soy muy consciente de que, lógicamente, no va a ser. Pero, de momento, hemos dado primero. Vamos a ver si somos capaces de marcar y ponerle las cosas complicadas y difíciles a otro equipo. Acciones ha dado un parado que se han marcado las diferencias en un partido que no era sencillo, ¿no? Por el rival y por las circunstancias, el partido entre semana… Hay una categoría, sí, perdón, una categoría, solo hay que poner en los favoritos, pero no por nada, simplemente por el juego, simplemente por la categoría. Estamos en 3-3, ahí está la segunda B. A partir de ahí, creo que hemos bloqueado, por supuesto, a todo un segundo B y que, bueno, estoy contento porque se ha demostrado que el Castellón, con esa cuantilla, con esos jugadores, juegue quien juegue, da igual, es totalmente competitivo para jugar. A partir de aquí, creo que en el cómputo global, exceptuando al final esas faltas que me preocupan, que lo tiene porque, que ha habido, a lo largo del área, y que las tenemos que evitar en su campo, porque hoy no había un jugador, que es Juan, pero eso es fundamental ese tipo de jugadas y que es un especialista. Afortunadamente hoy no estaba, y eso sí que me ha preocupado al final hacer tantas faltas a lo largo del área. Eso lo tenemos que evitar porque eso es un riesgo un peligro grande. Yo también confío, aunque yo nos pueda marcar ahí, por supuesto, también confío en que nosotros podemos perfectamente marcar. Sí, sí, claro. El doble ahora lo tenemos nosotros, pero si yo intento impulcar y buscar un guión de que, por encima de todo ese no marcar, yo para mí puedo condicionar por mi experiencia, puedo estar equivocado. Yo les he dicho que jueguen a fútbol y intentemos ganar el partido principalmente, y por un resultado que nos pueda convenir, y sobre todo al final, bueno, si hemos defendido bien, exceptuándole del arguero que han tenido, algunas llegadoras de fuera del área, algunas contras, la pequeña parte que lo hemos arreglado rápidamente, recolocando a Gali con Mique de pivotes y luego generando a Canadi, creo que ha caído bien, y en ese sentido, pues, el equipo se sentó más cómodo. El equipo también ha ido de menos a mal, y hay jugadores que, bueno, que habían estado Franca y Gerén, gente que juega menos, Borja, Gali, que han hecho un gran partido en este momento. Para ellos, Alex, por eso se ha demostrado que jueguen a fútbol y, obviamente, pues, el equipo es muy competitivo y, claro, pues, vamos a ir a por la final, porque es lo que buscamos y lo que queremos. ¿Qué procedencia es favoritivo del castellano? No, va a ser, yo creo que es el campo. No, a ver, no pone la superficie, es una superficie de coco, que no creo que, no sé si habrá jugado alguna vez, una superficie nueva. Nosotros, con el pueblo, nos ganamos el año pasado, pero ellos también ganaron en la liga, en nuestro campo. Es una superficie que resbala mucho, habrá que tener, son detalles, hay que tener cuidado en el calzado, sobre todo, llevar el calzado apropiado. Eh, jugadores que no han venido, es verdad, como Juan, tres, lo repito, es muy importante para ellos, al menos que ahí lo tendrán. No, no, vamos, va a ser un par de, una liga todavía que está muy acerta, que eso está claro, soy consciente de eso. ¿Qué se ha faltado el cambio por qué? ¿Qué tiene en ti? El, el, el atractor, el atractor, Fugis. Bueno, intentamos hace tiempo que, fue cuando paro por el Fugis, a este último parado, y es una pena, porque el chico también estaba cumpliendo bien, y bueno, luego lo hemos rectificado, aprendiendo con la entrada de MSG para apuntar el doble medio centro, y, bueno, la estima de Aloncord, de alguna ocasión que hemos podido tener, con Itagüe, que ha tenido la compañía Guerrero, que ha tenido alguna otra clara, pero hemos ido con un castelo, no sé si hubiésemos ido un poquito más, más tranquilos, pero está bien, hay que estar contento, feliz, y, y bueno, y el equipo poco a poco, pues con los entes calzos que hay ahora, podrá recobrar el ritmo que tenemos. En el campo de un tropezado en el equipo, me imagino que saldrá a intentar ganar el partido, ¿no? Sí, ¿no? A pesar de la ventaja que tiene. Sí, eso es una discusión. Siempre lo digo, y es verdad que me explico a veces cosas, pero bien, el equipo que, el equipo que juega a medias en el fútbol palma, palma siempre. Siempre. López de Marteo, lo dije, la primera parte, salimos a medias, jugamos a medias y palma. Ya era la primera parte. Y bueno, ya aprendimos eso. Y el equipo que va a medias en el fútbol, palma, palma, seguro, seguro, no podemos salir. Bueno, pues ahí era la forma más, es que lo que hemos tenido desde el primer día que estoy aquí, pues intentarlo hacer. No siempre podemos ganar, debido a hacer, pero soy lo menos intentado.